Vamos a probar esas manzanas, ¿Ve? Pruebe la ciruela. Pruebe las manzanas, ¿Ve? Sí. Y las ciruelas también. Sí, también es ciruela. Y hay arrojo y hay verde. Sí, es la ciruela. Sí, es ciruela también. Sí, le vamos a dar ahí un poquito a cada uno. ¿Qué pasó, papi? Sí, vamos a comer. Es que, es que esa... Pruebe la manzana, mamá. Están dulces y están verdes. Bueno, las que, la que, la que yo probé sí estaba dulce. Ajá. Ah. Es otra clase. Es otra clase. Se nos olvidó ya el sacarlo del carro. Sí. Vamos a dar ahí un poquito a cada uno. ¿Ese más duro todavía? No, pruébalo, está dulce. Está, se madura. ¿Va que está dulce? Ya está madura. ¿Ya vio? Ya que está dulce. Ajá. ¿Pero tiene que madurar más o no? Saber. Sí, tiene que madurar más. ¿Tiene que madurar más? Sí. Le vamos a ir a dar a la Romer y a la Nami. Las patajas están comiendo. Qué bueno. Al ratito las vamos a pasar dando. Las guías están comiendo. Ahí va. Vamos. Al ratito vamos a pasar comiendo porque están comiendo y no están peinando. Ciruelas y manzanas. Que Juan trajo. Trajemos. A la Lice también. Ahí también. Liz, ¿quieren cómo se llama? No. Ciruelas. No. Agarren. Agarren a todos. Las tres. Las tres digo yo. ¿Y con qué una son las verdes? ¿Qué una son las verdes? Porque esas son amarillas. Verdes que amarillas. A ver qué color son. Pero también son dulces. ¿Por qué me dijiste que se veía? Yo tenía que pasar aquí. Se me ha olvidado. Gracias. Están más dulces. Ajá. Están más dulces. Pero si te estoy tirando, sí. ¿Cuál es el color? Ve. Porque esas son amarillas. Ajá. Ahí hay manzanas también si crees que están dulces. ¿Así son verdes? ¿Así son verdes? Ah. Sí. No va a dar. Parece una pera. Se mira. Gracias. No, parece una pera. Se mira. Ah, la sal y también. Bueno, de nada. Aquí. Aquí está la Fabi y la Rosme. Fabi y Rosme quieren ciruelas que nosotros trajimos. Ahí va. Ahí. Ahí. El maíz no está hasta arriba, va. Ahí está. A la vez se nos ha echado uno en la boca. ¿Dónde? ¿Dónde? Hasta abajo están las más maduras, creo yo. ¿Dónde? Ajá. Esa no. Lo que pasa es que lo dejamos en el carro. Se jodieron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el manzana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que esa está más madura. Mira, Rosme. Está durmiendo. No tengo que dejarlo en la boca. ¿A quién más? ¿Y a quién? Ajá. Al Gael. Ajá. ¿Gael? ¿Quieren? Ahí también está la gamba. ¿No querés? ¿Quieres? Yo quiero de este. Vale. A ser más madurito. Mira aquí hay más maduritos. Mira, ve. Aquí está maduro, ve. Ahí está. Ahí está. Lavado, dice. Y el nono. Jaden. ¿Qué hay más maduro, ve? Sí, este sí. ¿Qué ves? ¿Está maduro? ¿Eso está maduro? ¿Y el nono? De nada. De nada. ¿Jaden vení? ¿Le sale que dar una manzana o no? Sí, le da una manzana. Ahí está. Vamos a dar al Jaden. Esos están maduros, ve. ¿Ve? ¿Eso está maduro? ¿Eso está maduro? Yo no quiero. Ve. ¿Quieres ciruela o no? Ahí, ¿sabes? ¿Ciruela? ¿Cómo hay? ¿Tiene pepa? Sí. Ellos dicen son verdes y son... Son más dulces. Sí, están más dulces. Están dulces. Están dulces. Sí, están más dulces. ¿Qué onda de tus hermanos? Vamos a tirarlo. Esa tirarlo. Tíralo para allá, ve. Sí, sí. Bueno, ya todos están bañando por aquí, ve. Este, ¿quién faltó? Nadie más, ¿verdad? Ah, al Maynard. Vamos a dejarle. A la que sí le gusta, esa es a la Wendy. La ciruela. Ajá, cómo le gusta. Bueno, vamos a ir hasta donde está Maynard. ¿Hasta arriba está? Ah, de veras, no le hemos dado. Mira, estás comiendo la Judy. No te digo para que... ¿Cómo no me dijiste tan rápido? Es decir, estás rico a Judy. Sí, también. Ah, le gusta. Ay, vas a comer. Pasa, pasa. ¿Por qué voy grabando? Vamos a probar las ciruelas. Mira, la manzana. Las cigüeñas. La ciruela. No. Son ciruelas, sí. Ay, esas son las más maduritas, ve. Ay, no es que ya se picaron. Claro que en el carro se... ¿Y ese, qué? También. ¿Esas ciruelas también? Esa está más madura, ve. Y la manzana. Ahí ya está en la casa. Vamos, pues. Bueno, vamos a ir a dejarle al Maynard allá. Porque a todos le andamos dejando. Bueno, a tu hermana y a... Sí, porque ellos ahí ya... Sí. Ahí está, ve. Dale, ve. No. Ah, es que ella dice mejor que cómo se llamaba. Sí, gracias. Bueno, vamos a ir allá arriba. Porque dijimos que a todos les vamos a dar. A todos. Y a todos se les va a dar. Solo mis hermanas faltaron, pero como ellas no se han peinado. Ajá. Tienen que peinarse. Hasta arriba, hasta creo yo el Maynard. ¿Ahí no está? Yo creo que sí. Acá, a ver si está. Ahí no está. Bien, ahí está. Solo que está cerrado. No. Aquí no hay nadie, mira. Ahí está, pero no está durmiendo. Entonces, ahorita Dylan quiere entrar ahí con sus primos. ¿Está aquí, Dylan? ¿Sí quiere entrar? ¿Sí quiere entrar? ¿Vale? ¿Dónde puede ir? ¿Te da miedo? No. ¿Tal vez? ¿Tragó agua, pues? No. ¿Tal vez se mete, pero si tú te metes? Sí, no se le va, rápido. Puchi, carga. Él sí viene bien preparado. Sí. Ya estaba preparado. No quiere. Mejor que se ponga aquí a jugar al agua, ve. Mira. Mira. Qué bonito. Es una pelota. Sí. Ven. Métete, Gael. Quiere ver, métete. Ahí no se va para abajo. No, 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 no llora. Bueno, aquí está el Dylan, que está que se quiere y no se quiere meter. Que le da miedo. Le da miedo. Vamos. No, no. 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 Tienes que agarrar confianza, un poquito libre. Ya viste. Echámosle más agua. Ahí está. Agárralo. Agárralo. Yo voy a estirar. Así. A ver si. Duro. Mira. Vamos a agarrar agua. Bialga, le estoy yendo el miedo. No puede. A ver si ve. Duro. Dale. Este así ve. Así. 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 Ya ves. Ustedes están aquí porque no les pega el sol. ¿Verdad? Sí. Después es que se querían meter los patojos y nadie los iba a ver. Yo me quedé aquí. ¿Y eso qué es? Por acá de agranizada. Vamos a ir a ver ahorita que están listas cocinando. Y por ahí están las Fabi. Permiso. Ahorita que el bonito va a pegar y va otra vez. No, vengo a grabar aquí. Bueno, aquí están haciendo ya el asado. Bien buena se mira esa carne.